buenos días domingo domingo por acá hoy es de tirar basura especial latas como pueden ver de sus latas ollas sartenes botellas de vidrio botellas de plástico y tomasito va a acompañar a su papá a tirarlas está aquí en la esquina de la casa vamos a los días ahora sí ya los quiero saludar oigan y les quiero enseñar mi regalo de parto fíjense que anda muy de moda estas cositas daison yo las conozco la marca por la aspiradora y me encanta pero no tenía el gustazo de conocer estas cositas para peinarse y salió esta edición flores del cerezo lo cual yo la tenía que probar y la verdad es que ha sido una maravilla es para hacerte rizos para lasearte para muchas cosas así que espero este año si peinarme además es rosita súper bonita este espero si peinarme hoy tenemos la sesión de fotos de las flores del cerezo y eso ustedes no saben lo feliz que me tiene cada año las hacemos desde el 2000 bueno el 2020 no hubo porque ya sabemos y cada año lo hemos hecho hemos documentado pues como va creciendo tomasito y hoy se nos une diego así que por aquí les voy a dejar las fotos del 2000 nuestras favoritas porque siempre son varias la del dos mil veintiuno dos mil veintidós dos mil veintitrés y ahora nosotros mil veintuatro con este diego un poquito de aceite antifreeze este ayuda muchísimo este lo venden en kire kire por si les interesa y de medios a largos y lo activo con el calor y además es protección del calor que le voy a echar ahorita mi cabello porque sabemos que las planchas y que todas esas cosas y tenazas y demás pues no es lo mejor para el cabello pero este va a ayudar muchísimo a protegerlo justamente a protegerlo este les decía que dejar guardados esos recuerdos son maravillosos y yo bueno yo espero seguir tomándonos estas fotos y si en un futuro ya no vivimos acá pues que sea nuestro punto de reunión porque pues si o si tenemos que venir a japón verdad aunque no íbamos acá para tomarnos la foto con los chicos ya grandes y ya cuando ya no se nos quieran unir sergio y yo nos vamos a seguir tomando esas fotos hasta no sé hasta el final porque la verdad debimos de haber tenido una él y bueno si tenemos pero no profesional una él y yo así como empezamos como vamos este me ilusiona mucho eso me ilusionan mucho las fotografías me ilusionan mucho los vídeos me encantan y me encanta todo eso siento que no guarda los los recuerdos el primer niño de la sesión ya está listo estamos usando jeans disculpen y si les interesa el datos esto los compramos en un gap de 0 a 3 meses hola oye tú vas muy guapo con jeans este sé que está haciendo calma tomasito porque bueno creo que es más fácil ahorita digo que tomasito listo déjate la pongo acá está mi otro niño ya listo vente oye se te ve muy bien tu cabello vamos llegando al muy 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 lejano este spot promete demasiado las sakuras porque de verdad está muy lejos muy muy lejos es como una hora de nuestra casa no como más una hora este perdón el espectáculo de sakuras de esta zona se dice que está precioso vamos a ver qué tal yo espero que sí las sakuras precios en todas sus versiones sin duda nada está saliendo como lo habíamos planeado hay dios santo empezando porque en mi mente estaba embarazada yo compré las luz la ropa para la sesión de fotos de embarazo que quería que fueran iguales sergio y tom y compré luz el suéter color claro pero sólo pasó en mi mente porque no lo compré y justo hoy que busque el suéter de sergio porque el de tom si lo compré pero el de todo lo compré en una tienda física entonces era muy fácil hacer solamente el match de color el de diego también lo compré en una tienda entonces era muy fácil y pues el de sergio no lo encontré no lo encontramos no lo encontramos muy mal haberlo buscado bien la mañana que hoy era la sesión lo debimos haber buscado un día antes no lo encontré y me fijé en la tienda en línea que según yo lo había comprado pues no amigos nomás compré el azul dejé el blanco en el carrito y nunca procedí a pagar así que y fue con tanto tiempo está embarazada con dice eso no sé entonces ya sergio de pura suerte encontramos otro suétercito más o menos que no va tanto el color pero bueno algo es algo este tomasito ya le urge llegar lo que tenemos les digo más de una hora en el auto está haciendo sol calorcito vean el clima ambos traen manga corta así les dije que les pedí los suéteres les pedí los suéteres y el clima está súper caluros estoy recordando que este lugar está cerca donde nosotros vivíamos antes y fue mi primera invierno en japón yo tenía muchísimo frío y fue mi primera primavera en japón y está haciendo un aire heladísimo porque todas las primaveras habían sido así de mucho aire mucho frío y esta estamos muy sorprendidos verdad que te parece el clima es que la verdad y eso que no estamos en verano ay qué belleza qué belleza wow miren ya se van los pétalos con todo y todo ah qué lindo ahora vamos a buscar nuestra fotógrafa valiendo totalmente la espera ya se nos olvidó la ropa que no había estacionamiento que tomas y te traía hambre se nos olvidó ya todo con este cielo tan hermoso y estas flores que quiere esto ay no qué belleza amigos espero que la cámara le esté haciendo justicia al espectáculo este es todo del río está lleno y ahorita están en su máxima expresión sergio haciendo de las suyas tomamos muy buenas fotos está lleno 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 los puestos de comida también filas larguísimas yakisoba cerveza pollo este muy lleno muy lleno muy lleno muy lleno este ya cerveza también que si se antoja eh con el calorcito están ricas les grasa por el agua que si es que chállamos tomas me meto tuerca me meto tu boca me meto tu boca ok 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 Terminamos y a veces es un poquito difícil ya cuando me siento tan grande. Sí, le vamos a comprar ahorita un... ¡Ay, vean esta lluvia de Sakura! Le vamos a comprar este algodón, perdón, nada de bombón. Entonces aquí es el que está haciendo fila y yo los voy a llevar a ver la lluvia de Sakura. Ya lo dije una vez, lo voy a volver a decir, ojalá la cámara le haga tanta justicia a este hermoso paisaje de postal. Y cuando se vuelven a caer, pues imagínense, este lago se ve rosa, todo rosa, todo rosa. Solo que hay que estarlo cazando, ¿verdad? Y bueno, nos queda súper lejos. Pero este es de los lugares más bonitos para ver Flores del Cerezo, aquí en Aichi Nagoya. Esto es en Iwakura, por si el Instagram quiere venir. Pero hay que estarlas cazando, la verdad, cazando, cazando, cazando para que nos toquen los sakuras. Este año, el clima hizo de las suyas. ¿Qué te dieron? Un dinosaurio. ¿Puedo probarla? A ver. Un poquito. Muy rica. Pues terminamos. Me encanta la sesión de las Flores del Cerezo. Es mi favorita. Y más hacer la tradición, como les decía. Y llegado el punto, me imagino, en un futuro, estas fotitos con mis hijos grandes. Y si personas se suman, su familia, estaría muy lindo. Y si no, me las voy a tomar con Sergio. Hasta que seas Oji-chan y yo o Bacha, nos vamos a tomar fotos en la sakura. Sí, claro. Abuelitos, los dos. Pesado, ¿no? Fotos con hijos. Sí, no creo que es tan fácil. Digo, Itom le encantan las fotos. Itom posa muy bien. Pero claro que tiene la paciencia cortita. Y la fotógrafa es buenísima con los niños. Así que si ustedes vienen por Japón y vienen a Nagoya o Kioto. Bueno, ella viaja por todo Japón a tomar fotos. Pues, contacta. Safe, 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 safe. Espera, 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 espera. ¿Ya estamos aquí en la cena? ¿Para un juguete? ¿Sí lo alcanzas? No, hazle ping para que... Acá, 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 acá. Aquí, ahorita te voy a decir dónde. Espera, espera. ¿Y las monedas? ¿Monedas? Este, este. ¿Qué marcanza, Tomasito? Vamos a cerrar el fin de semana en el supermercado. A ver, Tom, busca el yogur. Este... Estamos comprando... Este, cerrando el día con las compras en el supermercado. Este se quedó dándole el biberón a Dieguito. A ver, a comprar jamón. Cosas que todavía no me acostumbro es a comprar las frutas y verduras por pieza. Porque el precio, obviamente, no te deja comprar por un kilo, medio kilo, como en México. Y tampoco hay pesas en los supermercados, como en México. Porque, pues, si compras mucha. Aquí es de una pieza y el precio siempre es de una pieza. Vamos a un baño familiar. Y por allá está el baño chiquito y el baño grande. Aquí está para que pongas al bebé. Tomasito ya lo bajó. Y esta repisita es para que si el niño tiene pañal, lo se pueda parar y cambiar. Y este es el cambiador, pues, para Diego. Lo muy curioso es que aquí en Japón es súper popular. Que les lean la mano, les lean la suerte, les hablen de fortunas a través de muchas cosas. Cartas, demás. Leer café, mano, pero sobre todo eso. Y tomar decisiones importantes basadas en lo que las personas de aquí les cobran para decirles. Y bueno, cada quien, ¿verdad? Sí, me lea algún día la mano. Ya me han leído las cartas. Cosas así, pero no tomaría decisiones basadas en eso, la verdad. Y tampoco estuviera siendo como tan fan. Y aquí veo que de repente como que sí. Oigan, ya se nos fue la luz. Es que sí que ya se está acabando el día por acá. Este, ya nos vamos a la casa. Digo, no es tan tarde, pero ya son las siete y media. Llegar a bañar niños y a dormir porque mañana Tomasito va a dar clases. Regresa, por fin se acaban las vacaciones. Tres semanas estuvo en la casa. Llegamos a casa no cansados, lo que le sigue. A bañar. Ahora Tomasito ya está dormido, bañado. Hoy ya nos falta Dieguito. Que si a Tomasito se le pasa la hora de dormir, es un poco más difícil. Y Dieguito ahorita no tiene horas porque pues es un bebecito y duerme casi todo el día. Así que vamos a bañar. Aquí alguien ya tiene hambre, pero estamos en la misión de cortarle las uñitas. Con la lima, esto se las hemos limado también. Diego Porfis. Pero este Tomasito está dormido en el cuarto de Diego, entonces no queremos que lo despierte. A ver. O sea, no queremos entrar a despertar Tomasito. Este chico ya está guapetón, listo para dormir. ¿Verdad? ¿A dormir? ¿A dormir? El responsable de las uñas es Sergio. También de Tom, ¿verdad? Se las cortaste tú. Claro. Muy cuidadoso. A mí me da miedo. Ay, 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 ay. Que ya se acabe el día, por favor. Oigan, este, pues ya. Ya estamos casi para irnos a dormir. Solamente que les quiero... Creo que ya les he platicado en Instagram o en el video pasado, no recuerdo. De que Diego tiene bastante acné de bebé. Acné normal. sin embargo le dio como un brotecillo muy fuerte alrededor de los párpados y eso sí lo empezó a incomodar entonces pues fuimos al doctora que lo viera y nos dio una cremita que se las quiero enseñar nomás así para curiosear y también muy recomendado este set de cepillito tijeritas pinzas para sacar el moquito este mi mamá me compró uno en méxico seguramente ustedes lo encuentran allá también este sobre todo las visitas para los moquitos y las tijeritas son muy buenas en caso de que no les guste la lima nosotros estamos usando las dos y la verdad es que las dos es bastante conveniente yo me animo con la lima entonces prefiero la lima pero las tijeritas también son muy buenas oigan y esta fue la pomadita que nos dieron para diego este para su carita en caso de que se le vuelva a ser muy muy roja como la traía entonces ya está este vamos a como de emergencia y así es como no la entregan aquí dice diego nos dan este y la foto como se usa cuando se usa y aquí unos códigos para checarle en línea qué tipo de medicamento de pomada es así se dan todos los medicamentos por acá en japón y en sobrecitos de plástico o de papel y pues diego por el seguro que tiene médico de japón gratuito a los niños aquí en mi ciudad de 0 a los 15 años es grat todo 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 el sistema de salud para los niños es gratis y vacunas gratis y bueno por acá sergio va a dormir miro ya dieguín por eso va a ir tomando su lechita cuidado con la cabeza y su espaldita qué opinas de sakura de hoy sakura muy bonito no y tiene mucho poder poder para cambio escenario con totalmente diferente al poder de cambiar el escenario sí japón tiene ese poder la primavera y el verano el otoño las hojas el invierno sí japón siempre es diferente dependiendo la estación muy maravilloso pero en línea tenemos bien crema clima 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 con la sesión de sakura ajá hoy tuvimos buen clima para la sesión de sakura ajá a veces también hace muy fuerte pero viento sí y lluvia lluvia también pero tuvimos suerte hoy y para hacer memoria esta buena oportunidad hacer memorias recuerdos recuerdos con nuestros hijos y un día va a ser la foto tú yo no digo no quizás su esposa pareja 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 esposo hijos quizás perro wow esperemos seguir haciendo nuestra sesión no podemos esperar en el futuro bueno dilo buenas noches ya vámonos buenas noches chicos muchísimas gracias para vernos y suscríbete rica en japón en instagram también y adiós bye bye hasta próxima